Señoras y señores, se queda con ustedes, y de Tijuana para el mundo, está en la Banda del Manuega. La Banda del Manuega 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 y con todas cosas de sinidad. ¡Eso es Mayor Damos, el alicano de Acordes! ¡Felicidades! ¡Felicidades a los Mayor Damos! Por pensar que tú volverías conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo ¡Felicidades!